En principio, felicitarlo a Ricardo Jiménez, que pudo tener esta nota con el Presidente de la Nación. ¿Qué me pareció? La verdad que la tuve que escuchar dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque la primera vez que la escuché parecía a Freddy Villarreal imitándolo. ¿Cómo es tu nombre? Gabriel. ¿Hace cuánto que tenés esta carnicería? 15 años. 15 años. Hay ahí un chiste que dice que entraron dos chorizos en una carnicería y lo dejaron vacío. No, por favor, que nos robaron ayer. Y la verdad que no podía creer que haya dicho las cosas que dijo. Por eso en una segunda vez que la escuché, ya un poco más detenidamente, la conclusión es que esto era una nota que se pactó. Yo imagino al Presidente Macri sentado en su escritorio. Alguien le alcanzó una carpeta del Partido de la Costa. Da la impresión de no tener ni idea de dónde está la costa. Y esto, digo, dos planos. Uno, algunas informaciones que tiró son absolutamente erróneas, para no decir mentirosas. Como por ejemplo que terminamos, dice, muy suelto el cuerpo, terminamos la terminal pesquera. Cuando todos sabemos que hubo un aporte del Gobierno Nacional, pero el gran gasto fue del Gobierno local. Con la Gobernadora estamos trabajando fuerte para transformar en autovía la 11, la 56. Avanzan bien estas obras. Ahí terminamos, por ejemplo, la terminal pesquera en Lucila del Mar. Y también terminamos la reparación del muelle de Lucila del Mar. Después dice, terminamos las cloacas en la Lucila, Costa Azul, cuando todos sabemos que eso corresponde a las cooperativas. Por lo tanto, y en algún momento hasta confunde Mar del Plata con la costa, se hizo un lío ahí. Con lo cual me parece que, digamos, el esquema que le armaron y los apuntes que le pasaron. Y la segunda cuestión, que me parece que es lo más importante, cuando dice, fui demasiado optimista, nos está costando bajar la inflación. Mauricio, ¿cómo se combate la inflación? La inflación se combate no gastando más de lo que uno tiene. En el camino de intentar terminar con inflación, nos ha costado más de lo que imaginé. En eso tal vez fui demasiado optimista. Es otra falacia propia de la argumentación permanente que hace el presidente Macri y su equipo en cuanto a que, si vos lo escuchás con atención, no le está hablando a nadie, está hablando al aire, está hablando supuestamente a un público que no existe. Porque nos está costando bajar la inflación, tiene que ver esto que le está costando con las medidas que ha tomado desde el primer día de su gobierno, desde la liberación del cepo del dólar, desde la devaluación que hubo a consecuencia de eso, desde la corrida cambiaria que nos llevó el año pasado a duplicar, o triplicar casi lo que habían previsto como inflación inicial para el 2018 y lo que significa este festival de bonos, de Lelic, de Letes y de un montón de letras del tesoro que están conteniendo, es una forma de emitir dinero, y están conteniendo una nueva corrida. Fíjate que ayer anuncian que van a bajar las tasas, el monto nominal de las tasas, y el dólar aumentó automáticamente 50 centavos. Como estamos hablando de una mirada internacional sobre la Argentina, ellos lo miran en dólares, y entonces una de las utilidades de la inflación alta y del dólar alto es que baja el costo laboral, que si vos te acordás, era lo que se proponía, no lo decía Macri en la campaña, no lo dijo en el ballotage, pero sí sus operadores económicos, esto era lo que transmitían. La reforma laboral, el achique del gasto público, el presidente de FIAT pidiendo a gritos que bajaran el costo laboral de los trabajadores argentinos, en definitiva, está pasando, le está costando, porque no tiene ninguna voluntad de resolverlo. Le está pasando, no está pudiendo bajar la inflación, porque se sienten más cómodos mirando hacia sus mandantes exteriores con una inflación alta, con una baja del salario, en términos reales, y con una caída del consumo.